La forma de trabajar es la impronta que sale de tirar pintura, tintas o en este caso acrílicos y mucha agua. Y dejar que, todo es un proceso, dejar que la misma tela y la misma pintura vaya actuando por sí misma y dejarlo, esperar un tiempo, un tiempo me refiero de un día para otro y ver cómo fue mutando y fue cambiando el color, se fue intensificando y demás. Y después, bueno, de acuerdo a esa forma que es de una primera impronta, que es una impronta automática, ahí empieza ya a haber un poquito más todo el movimiento plástico como para darle una forma, qué es lo que me está sugiriendo eso. A veces me sugiero el color, otras veces me sugieren las formas, otras veces me sugieren los dibujos. También hay dibujos previos, no solamente pintura, sino que muchas veces empiezo dibujando. Me gusta mucho dibujar esos rostros que no son rostros, que parecen y no lo son, que después se esconden detrás de la pintura. O también hacer el grafismo, que es una de las cosas que también más he trabajado en mis obras, sobre todo los dibujos y distintos tipos de grafismo, que pueden ser escrituras imaginarias o pueden ser también dibujos que normalmente no son de líneas rectas. Siempre tienen curvas, por eso lo llamo que son como si fueran una tela de araña que se va tejiendo de a poquito y entonces van apareciendo esos dibujos que van sugiriendo después cómo seguir la obra. La obra de Beatriz de la Rúa es materia viva, aire fresco para el contemplador y una aventura para explorar, como si un mapa del universo pictórico nos quisiese mostrar. Se podría considerar que su pintura es regeneradora y energéticamente positiva. Es una red infinita e inviolable que nos traslada a recuperar las técnicas de la naturaleza a través de sus tramas invisibles y fractales que nos evocan a una síntesis permanente. La autora crea sus propios automatismos para idear una escenografía libre y espontánea. Es tracto de la presentación de Juan Carlos Piqueras. Bueno, este no es muy fuerte. Yo no sé si estoy hablando bien con el micrófono. Porque, bueno, a los artistas, como se los he comentado, normalmente somos un poquito unos bichos de taller, donde estamos bastante encerrados y solos. Tenemos asistentes y demás, pero en general trabajamos solos, así que no es fácil. Este día es como bastante especial. Y bueno, nada, agradecerles muchísimo esta invitación acá de esta ciudad tan linda, que me encanta. Y bueno, nada más que eso. Solamente agradecerles a todos ustedes y que puedan disfrutar de lo que hago. Que realmente lo hago, como dijo Monserrat, que lo hago desde adentro y con todo lo que yo siento. Así que me preguntan si hay mucha alegría, porque hay mucho color. Hay de todo. No solo el color, no siempre es alegría. A veces sobra. A veces sobra, sí. Lo que sí hay es mucha vitalidad, muchas ganas de vivir y bien. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.